Hola, mi nombre es Nuria Saladí Elías y hoy voy a presentar nuestro estudio, la formación especializada en comunicación científica. ¿Es útil para encontrar trabajo y ejercer la profesión? Pues después de hacer una revisión de literatura, comprobamos que la formación especializada en comunicación científica, aun siendo objeto de análisis y estudio, hasta el momento no había evidencia sólida sobre el impacto de dicha formación en los exalumnos, es decir, en las personas egresadas de los másteres y los posgrados. Por lo tanto, decidimos hacer un estudio para analizar el impacto de la formación especializada en comunicación científica a través de todo un país. En este caso escogimos España. Escogimos España porque no sólo es donde vivimos e investigamos nosotras, sino porque, a pesar de ser un país pionero en la implantación de la formación especializada en comunicación científica, había muy poca investigación sobre la formación en comunicación científica en este país. Además, quisiera aclarar que cuando hablamos de formación para este estudio, a lo que nos referimos es a la formación especializada a través de cursos de máster y posgrado, ofrecidos por universidades, ya sean universidades públicas o universidades privadas. Entonces, en cuanto a los objetivos que nos marcamos para este estudio, el objetivo principal era explorar si la formación especializada en comunicación científica en España era útil para los exalumnos a la hora de encontrar trabajo y de ejercer su profesión. Nos marcamos también tres preguntas específicas para esta investigación. Una, según los directores de los programas de formación en comunicación científica, ¿cuáles son los conocimientos, habilidades y competencias más comúnmente impartidos en estos programas? Dos, según los exalumnos, ¿cuáles son los conocimientos, habilidades y competencias aprendidos que les han sido más útiles para encontrar trabajo? Y tres, según los exalumnos, ¿cuáles son los conocimientos, habilidades y competencias aprendidos que les han sido más útiles para ejercer su profesión? En cuanto a la metodología que utilizamos, para esta investigación utilizamos dos métodos diferentes. Primero, entrevistas semiestructuradas con los directores de los programas de formación, seguidas de un formulario de validación post-entrevista. Y segundo, una encuesta online para los exalumnos de los programas de formación. Previamente ya habíamos realizado un análisis de contenido de las páginas web de todas las universidades españolas. En España hay 86 universidades, 50 son públicas y 36 son privadas. Y tras este análisis identificamos 13 programas de formación. De estos 13, 8 se dedicaban a la formación en comunicación científica de manera exclusiva. Y 5 la impartían junto con otros contenidos, por ejemplo, historia de la ciencia, filosofía de la ciencia. Entonces lo que hicimos en ese punto fue contactar con los directores de estos 13 programas por email para poder concertar una entrevista con ellos. De estos 13, 12 aceptaron. Realizamos las entrevistas online y las analizamos con la ayuda del programa de análisis cualitativo Atlas Team. Entonces, hasta realizar las entrevistas, lo que hicimos fue enviar a cada persona entrevistada un cuestionario de validación para corroborar la información que habíamos recogido. Y entonces, para complementar esa primera metodología, utilizamos una segunda metodología que fue una encuesta online dirigida a los exalumnos de los programas identificados. Esta encuesta contenía 24 preguntas, 15 eran cerradas y 9 eran abiertas. En total obtuvimos 134 respuestas válidas. Un número que, según nuestros cálculos, es representativo del universo encuestado, con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 10%. Entonces, los resultados que obtuvimos. Pues, según las entrevistas con los directores de los programas, los conocimientos más comúnmente impartidos son aquellos relacionados con la comunicación, seguidos en menor medida por conocimientos y habilidades científicas y después por conocimientos y habilidades sobre la relación entre ciencia y sociedad. Por su parte, la encuesta a los exalumnos evidencia que los programas son útiles para los estudiantes a la hora de encontrar y ejercer un trabajo en comunicación científica. Pero, en concreto, ¿qué conocimientos y habilidades son los que les resultaron más útiles? Los conocimientos de comunicación que les son más útiles para encontrar trabajo son los conocimientos sobre redes sociales, mientras que para practicar la profesión son los conocimientos sobre medios de comunicación. Las habilidades de comunicación más útiles para encontrar un trabajo son aquellas sobre comunicación corporativa, mientras que para ejercer la profesión son las herramientas para la comunicación especializada. Por ejemplo, aquí serían la comunicación ambiental o la comunicación en salud. Los conocimientos científicos más útiles para encontrar trabajo y para ejercer un trabajo son los conocimientos generales sobre ciencia, mientras que las habilidades científicas más útiles son las que les permiten buscar evidencia científica. Los conocimientos sobre ciencia y sociedad que les son más útiles tanto para encontrar como para ejercer su trabajo son aquellos sobre percepción pública de la ciencia. Y, finalmente, las competencias más útiles a la hora de encontrar y de ejercer su trabajo son las competencias de autoaprendizaje. Entonces, en conclusión, este estudio demuestra que la formación especializada en comunicación científica en España resulta útil para que sus alumnos encuentren un trabajo y ejerzan su profesión. Y, de cara al futuro, opinamos que sería beneficioso que se realizaran estudios similares en otros países. Muchas gracias.